¿Qué tal Alfredo? ¿Me puedes comentar cuáles son los retos de sostenibilidad a los que os enfrentáis en vuestro sector? Bueno, primero decir que el sector de iluminación es un sector tradicional, cuando tiene más de 100 años. La primera bombilla incandescente la inventó Thomas Abba Edison y desde entonces hemos estado ligados permanentemente a la economía circular, que es el asunto que nos ocupa en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque la primera bombilla que consume a más de 100 vatios hemos ido bajando paulatinamente el consumo gracias a la utilización de los materiales, nuevas tecnologías y todo eso ha propiciado que lleguemos primero a la descarga, una tecnología de todos conocida, la fluorescencia, las descargas de otras fuentes de luz más profesionales y luego hemos llegado al LED. El LED ya ha nacido digital y por tanto ya tiene otras características. Pero vamos, nuestro ligazón con la economía circular es, primero el ahorro energético, como hemos demostrado durante todos estos tiempos, después la recogida del residuo, tenemos sistemas perfectamente preparados para recoger residuos, financiados incluso a costa de los fabricantes, luego tenemos el siguiente, la reparability y la serviceability. Como consecuencia de la aparición del LED, pues el producto antiguamente no era sustituible a algún componente, pero ahora lo que hay que hacer es propiciar soluciones nuevas ligadas al ecodiseño y por tanto intentar cambiar nuevos componentes, lo que en la época esta de digitalización y electrónica es más complicado. Y luego la serviceability que es tener cuantos más tiempo mejor el producto en el mercado, que es lo que estamos consiguiendo con las nuevas fuentes de energía y desde luego con el LED que pueda alcanzar a lo mejor 15 o 20.000 horas de utilización en perfecto rendimiento. ¿Cómo crees que puede ayudaros la marca NS a afrontar todos estos retos de sostenibilidad que me has compartido? Bien, yo creo que esto desde luego es una necesidad del sector y esa necesidad está avalada porque nosotros sabes que ya otras marcas N de AENOR, pues para de seguridad y sobre todo vigilancia del mercado en las propias fábricas, prácticamente las estamos utilizando desde hace más de 20 años. Entonces esta marca viene a sumar, viene a adaptarse a lo que es la nueva herramienta del mercado y sobre todo a compensar de alguna forma con esa puesta en valor del producto en el mercado los esfuerzos de inversión, de investigación y de desarrollo que se están haciendo en el sector para conseguir precisamente estas nuevas fuentes de luz que son lógicamente el LED. Y además de todo eso ya entrar en el siguiente escalón, estamos intentando conseguir que el alumbrado sea una infraestructura habilitadora para otras cosas, por ejemplo, pues para el despliegue de los 5G, para los Bicoms, para todo ese tipo de cosas porque no hay nada más presente en nuestras vidas que un punto de luz. Por tanto, y volviendo al origen de tu pregunta, es algo que viene bien, que afianza y que pone en valor la tecnología y el esfuerzo de las empresas, que se debe ver recompensado lógicamente en el mercado. Y bueno, pues a mí me parece que por nuestra parte vamos a estar ahí. Yo creo que es esencial y seguir en esta línea es lo que nos hace falta. A mí me parece que el sacar esta marca N de sostenibilidad, pues como decimos en AENOR, nos da confianza, nos da confianza en vosotros porque la manifestáis y en nuestro producto que lo ponemos en el mercado, pues evidentemente unas condiciones de calidad y desde luego con el beneplácito de una institución de prestigio como es AENOR. ¡Gracias!